Es la filosofía del fracaso, es el credo de la ignorancia y la prédica de la envidia. Su virtud inherente es la distribución igualitaria de la miseria. Ya estoy cansada y harta de aguantar hambre y de tener la necesidad tan grande que tenemos que yo nací en el 42 y jamás en mi vida y en mis años había conocido un país tan agravado y tan destruido como el que estamos viviendo ahorita. El socialismo no consiste en convertir a los pobres en ricos y a los ricos en pobres. Es todo lo contrario. Los pobres los convierte en miserables y los ricos siguen disfrutando de su riqueza. Estoy harta de pelear, estoy harta de felicitar 19 años, una puta dictadura. Bueno señores, ¿por qué les digo que somos los pobres, la gente humilde, la gente de menos recursos, los que debemos votar hoy por Duque y no por Petro? Por una sencilla razón. Porque en Venezuela, señores, no está la gente rica sufriendo, la gente pudiente no está sufriendo. Ellos se fueron hace rato. Hace muchos años están en otros países invirtiendo su dinero, llevando la prosperidad de Venezuela, la que había en Venezuela, la llevaron a Europa, a Estados Unidos y allí invirtieron el dinero y generaron empleo. Hoy Venezuela está sumida en el caos absoluto por culpa de quienes llevaron a la presidencia de la república al señor Hugo Chávez Frías. Pero, dicen que no es demócrata, ¿usted está dispuesto a entregar el poder después de 5 años? Claro que estoy dispuesto a entregarlo, no solamente después de 5 años, yo he dicho que incluso antes, porque nosotros vamos a proponer aquí una reforma constitucional, una transformación del sistema político para tener una democracia verdadera, mucho más auténtica. ¿Usted cree que Hugo Chávez fue un dictador? ¿Usted lo admiraba? Yo pienso que la política internacional está dividida tajantemente ya por el tema del cambio climático. No, 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 pero Hugo Chávez fue un dictador o no señor Petro. El cambio climático siquiera lo hablamos después. Hoy se dan golpes de pecho, ya es demasiado tarde. El país está destruido, están destruidas sus economías y ellos están buscando entre la basura, la comida, para poder alimentarse diariamente. Viviste en los tiempos de Chávez y quizás pensaste que era un payaso, te engañaste. Viviste en los tiempos de un gran líder latinoamericano. Los propietarios de las grandes compañías, de las grandes empresas que han generado empleo durante años y años en el país, emigran hacia otras partes del mundo a colocar a buen resguardo sus fortunas. ¿Quiénes se quedan en el país? Quienes han elegido a este comunista, a este socialista que les ha prometido vivienda, educación, salud gratis y que finalmente nada les puede cumplir. Bueno, a continuación nombraré algunos de los países donde han experimentado el socialismo y no les ha ido nada bien. Está Nicaragua, el señor Daniel Ortega, Argentina, la señora Cristina Fernández de Kirchner, Brasil, el señor Lula da Silva, en Cuba, el señor Raúl Castro, en Venezuela, el señor Nicolás Maduro, en Bolivia, el señor Evo Morales. Lo único que han encontrado es destierro, desesperanza, desempleo y en muchos casos, la muerte. Lo primero que estos indignos personajes llegan, después de asumir la presidencia de sus países, es a convocar una constituyente. Es el primer paso que, en este caso, tiene el señor Gustavo Petro para los colombianos. Por tanto, si yo soy presidente de Colombia, el primer acto, el primer día, es convocar un referéndum ciudadano con una sola pregunta. ¿Quiere usted, sí o no, convocar una asamblea nacional constituyente en Colombia? Entre el mes de febrero y el mes de marzo, debe llevarse a cabo ese referéndum para preguntarle al país ¿Quiere el pueblo venezolano constituyente? Sí o no. Es deprimente. O sea, un país que no tenga lo esencial, que es la educación, la comida, la seguridad. ¿Me hace usted? Estoy convencido que cuando estas reformas sean aprobadas en la Asamblea Nacional habrá una inmensa mayoría de nicaragüenses que se sentirán satisfechos y representados en las reformas. Nos manifestamos en contra del abuso de poder que este gobierno esté haciendo sobre la sociedad. Como cualquier boliviana, boliviano, venimos a cumplir con nuestra tarea de participar de emitir nuestro voto en este referéndum en la modificación de la Constitución. Lamentablemente es la dictadura política y no solamente dictadura política e imposición política. Nosotros no somos venezolanos, nosotros somos bolivianos. Por mi patria doy mi muerte, por mi patria voy a luchar, por mis hijos y por mi patria...